La Policía Cibernética de Michoacán advierte sobre un nuevo y peligroso reto viral denominado Hashtag Carbon Challenge, mismo que circula en las redes sociales y ponen en riesgo la integridad de quienes lo realizan. Por el uso del carbón, se pueden ocasionar daños en la respiración, ojos, oídos, en la piel e incluso asfixia, por lo que deriva en la pérdida de conocimiento o hasta de la vida. Por lo anterior, personal de la Policía Cibernética vigila y monitorea la red pública de Internet, a fin de prevenir y evitar que este tipo de casos se presenten en Michoacán.